Música 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 Adiós, compadre, ¿dónde está la quinceañera, hombre? Eso es todo. Claro que sí, mis amigazos, enhorabuena, claro que sí, por ahí, hombre, para Yasmín. De manteles largos, claro que sí, hombre, para toda la familia, claro que sí. La familia Sánchez, claro que sí, hombre, la familia Eras, por ahí, hombre, la familia Ruiz.